El Queremos Rock Y vamos a estar tocando por varias partes de la República Mexicana, vamos a estar tocando en Guadalajara y en Mérida, en un montón de lugares. Mil de Monos es una canción que en México le ha ido muy muy bien, ha estado en los primeros lugares de popularidad, nos cuentan que también por acá en Colombia ha sonado muchísimo. Para nosotros todas las canciones son buenas, son divertidas, dicen algo o podrían traerle a las personas algún recuerdo. Increíble, tocar para los más chavitos es como bien emocionante, son como un público súper honesto. A nosotros lo que nos gusta es tocar y estar cerca de la gente, entonces si esta era la manera de poderlo hacer por esta ocasión con guitarras acústicas y tocar versiones improvisadas así, estuvo lindísimo. Las cantaron con nosotros y con una energía que no hemos visto en ningún otro lugar de Latinoamérica. Estamos enamorados de Colombia, estamos enamorados de Bogotá. Hey, parceros y parceras de Música Capital, nosotros somos Moderato, yeah. Y no te canses de rockear, aquí estamos, yeah.